Para analizar la estrategia de C-Banco se encuentra en el estudio Salvador Arroyo Rodríguez, consejero delegado de esta institución financiera. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, Carlos. ¿Tú cómo estás? A ver, ¿dónde está hoy C-Banco? ¿Cómo lo describirías a esta institución? Mira, C-Banco es uno de los bancos que obtuvieron su autorización para actuar como tal hace aproximadamente seis años, si bien es una institución que ha estado en el mercado por más de 30 años. Hemos estado buscando distintos nichos. Hoy en día un nicho muy importante para nosotros es todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Como tú sabes, nos convertimos en el primer Banco Verde de México hace poco más de dos años. No, si hasta la corbata traes. Hay que ser acordes con la identidad. Entonces, ¿capturaron esta...? Capturamos esto, estamos buscando productos ligados a la sustentabilidad. Pero no nada más eso, hoy en día estamos en la parte de crédito, estamos en la parte de inversiones, muy ligados al comercio exterior y como bien señalaban hace un minuto, recientemente en el mes de abril, logramos la adquisición de Bank of New York Melon en su operación en México. Mira, para nosotros, como lo comentaba hace un momento, es estratégico buscar la diversificación de ingresos, el poder ofrecer mayores productos a nuestros clientes. Bank of New York Melon tomó la decisión hace poco más de un año de retirarse de México. y entonces fuimos invitados a un proceso, logramos ser los ganadores y logramos la fusión. Esto más o menos nos vino a traer en el orden de 600, 800 fideicomisos, la mayor parte de ellos emisores. Un nicho en el que no estábamos, un nicho en el que nos estamos volviendo líderes, un nicho en el que pensamos desarrollarnos y que nos dará una importante diversificación de ingresos. A través de la nueva adquisición son fideicomisos emisores, toda la parte, por ejemplo, hay varias fibras que están con nosotros, hay varios emisores de certificados que ahí están, tenemos representaciones comunes y demás. Lo que estamos buscando nosotros es hacer una banca comercial, que realmente nuestro cambio de licencia es una verdadera diversificación, una verdadera banca múltiple. Al día de hoy prácticamente tenemos 193 sucursales ya en operación, cuando hace 5 o 6 años teníamos apenas menos de 60 sucursales. Yo creo que lo primero que tienes que ver es conocer a tu cliente, estar cerca de tu cliente, ver cuáles son sus necesidades y sobre todo buscar diferenciarte, ser innovador. Mira, lo que nosotros buscamos es siempre tener los canales de comunicación con nuestros clientes, que nuestros clientes puedan decirnos qué es lo que quieren, nos puedan dar las críticas y siempre tener una respuesta para ellos, atenderlos, dar el seguimiento, decirles a veces el por qué sí y a veces el por qué no se puede hacer lo que ellos quieren. Darles una respuesta. Cuando un cliente llega y te solicita un financiamiento, decirle por qué sí o por qué no y decirle sí o no y rápido. Es un tema también de velocidad, esa es parte del servicio. Creo que tienes que ir de la mano, yo creo que la presencia física sigue siendo importante, aun y cuando los recursos tecnológicos tenderán a suplir la presencia física. Cada vez encontramos, por ejemplo, en tu caso, en el mío, en el de muchas gentes, sobre todo en las metrópolis, que el uso del efectivo es cada vez menor. Nosotros el consumo ya lo realizamos a través de medios electrónicos, eso es una tendencia. Sin embargo, la presencia física siempre será necesaria, siempre el cliente quiere ver dónde está su banco. De momento lo que nos hace, nos cambia es nuestras tasas que teníamos otorgadas a tasa fija, nuestros financiamientos que teníamos a tasa fija, evidentemente obtenemos un mayor diferencial. Y en nuestros financiamientos ordinarios y en nuestro tema de captación, pues prácticamente hicimos el mismo ajuste y se repercutió esta baja a nuestros clientes. ¡Gracias! ¡Gracias!